Gracias Giseth, buenas noches. La jornada de interdición migratoria que realizó el ejército dominicano la tarde de este miércoles en la parte céntrica del pueblo de Comendador fue criticada fuertemente por motoristas, quienes dicen que la requisa debió efectuarse en la puerta fronteriza, mientras que el defensor de los derechos humanos en esta zona aprueba el operativo, pero respetando los derechos del ciudadano. Lo que queremos es el trabajo en la frontera, que mira como le quitaron el fusil a ese Cefron anoche, porque le tienen confianza demasiado a los haitianos. Porque ellos tienen que irse para carrizar, hacer su trabajo, ellos están agarrando los motoristas hacia ahí, que ya están dentro del pueblo, y los que están agarrando, trabajan aquí, los que recojan los que están ahí abajo, los que le quitaron la ecopeta hacia ahí abajo, al Cefron anoche. Si llega un pasajero ahí para llevarlo, ellos vienen para y se lo paran y se lo quitan a uno, entonces ellos tienen que quitarlo, ellos tienen que hacer su trabajo, su trabajo, que mandan a hacerlo ahí abajo. Que se repete lo derecho que tenga cada persona humana, no importa, sea dominicano, sea haitiano, sea de cualquier país, que se repete. Pero ellos están haciendo su trabajo, eso se repete. Giseth, los militares detenían a los extranjeros que transitaban sin documento, y estos a su vez eran entregados ante la oficina de migración de esta zona fronteriza para fines de exportación. Esa es la información desde Elías Piña, y desde aquí conectamos con nuestro compañero Javier Sosa en Samana. Buenas noches.